...y uno por favor no le convenga a lo que sea no hacer una carretera o cambiarla como sea, lo mismo que la cambiar para Murcia que la cambiar para los agentes. A nosotros lo que más nos interesa es que la RMB30 en su totalidad sea de Murcia. Claro, porque si no, luego cuando llegue el momento de la conservación vamos a tener la misma pétima. Que pague el López Mírez o el presidente de turno que esté. Porque el impuesto de circulación y los más afectados en ese tramo, aunque haya gente de Albacete que la use, porque la hay, pero eso le da peso y el director de la Junta fue claro en eso, yo entiendo que esa carretera al fin y al cabo le da peso a vecinos de Murcia. Mira, yo tengo muchísimas carreteras y yo lo entendí, porque lo entendí. Él me explicó que en los años en que eso se cambió de carretera de tercera a de camino a vecinar a carretera de tercer nivel, hubo muchas fallas así, por todo el ese, porque en aquella entonces los satélites eran tan buenos y salían cosas raras. El tío fue muy lógico y muy voluntario.